Venga amigo, tomenos más trago Y le cuento cuál es mi dolor Hace tiempo que sufro un guayabo Y me mata una cruel decepción Hace tiempo que sufro un guayabo Y me mata una cruel decepción Qué decepción, no sé qué hacer Para curarme de este dolor Vivo amargado, quiero beber Hasta olvidarme de aquel amor Vivo amargado, quiero beber Hasta olvidarme de aquel amor Hace días que vengo amargado Sin poder olvidar ese amor Y es por ella que vivo aburrido Y es por ella que busco el licor Y es por ella que vivo aburrido Y es por ella que busco el licor Qué decepción, no sé qué hacer Para curarme de este dolor Vivo amargado, quiero beber Hasta olvidarme de aquel amor Vivo amargado, quiero beber Hasta olvidarme de aquel amor Esta horrible amargura que siento Por la ingrata que ayer me olvidó Solo puede sentirme un bohemio Solo puede sentirme un bohemio Fracasado lo mismo que yo Solo puede sentirme un bohemio Fracasado lo mismo que yo Qué decepción, no sé qué hacer Para curarme de este dolor Vivo amargado, quiero beber Hasta olvidarme de aquel amor Vivo amargado, quiero beber Hasta olvidarme de aquel amor Vivo amargado, quiero beber Vivo amargado, quiero beber